Siempre hay algo por arreglar de último momento y esperemos llegar de la mejor manera al partido de mañana. ¿Qué podemos decir del rival? Un rival muy duro, que los tres partidos que hemos jugado fueron de finales cerrados. Hace dos semanas jugamos en Tala y perdimos por un simple. Creo que van a ser partidos de la misma forma, así que preparándonos para una serie larga. Sí, al mejor de cinco, pero esperemos que sean menos y a favor de Olimpia. Esperemos cortarlo antes, pero sabemos que en estos partidos influye mucho la localía. Intentaremos ir a robar un partido, si se puede, el de mañana mejor, para estar un poco más tranquilo, para ponerle mayor presión a Tala. Pero sabiendo que si no se logra, tenemos hasta un quinto partido la posibilidad de traernos la fase. ¿Cómo está el equipo? Muy bien, estamos todos sanos, con muchas ganas, muy entusiasmados, siendo la primera vez que Olimpia va a jugar playoff en el torneo federal. Así que bastante motivado el equipo y con ganas de empezar a jugar. Gracias. 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 Gracias.